¡Suscríbete! 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 Si lo puedo lograr, si lo puedo lograr, si el tiempo ha sido dichoso, a caballo vamos al monte. Soy guajín y carretero, en el campo vivo bien, porque el campo acelere, siento lindo el mundo entero. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. Soy guajín y carretero, en el campo vivo bien, porque el campo acelere, siento lindo el mundo entero. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. Llame al monte, mi bailiano, recoge el puto de tu chico. Llame al monte, mi bailiano, recoge el puto de tu chico. ¡Uy! ¡Ahí! Un placer, un placer, un placer Juan, un placer Juan, compadre Pedro Juan y su jaleo. Yo te quiero, yo me muero por tu amor, si pone en tu boca la piel justo tu corazón. Ven a mí, que te quiero, y que todo tesoro, te restos para mí. SABONER SABONER En tu boca la miel luchó todo el sol Ven a mí, que te quiero En todo tesoro eres tú para mí Si volé a la rucha de la palma que encuentro en ti Si volé que mi sueño te espero con ángel y cantaré Si volé que mi sueño te espero con ángel y cantaré Porque tú eres dueña de mi amor y hoy eres tú Hoy el eco de mi canto y mi mar no se pierda por entregar a mi mar Si volé que mi sueño te espero con ángel y cantaré Porque tú eres dueña de mi amor y hoy eres tú Hoy el eco de mi canto y mi mar no se pierda por entregar a mi mar Si volé que mi sueño te espero con ángel y cantaré Apro si volé porque tú eres dueña de mi amor y hoy eres tú Apro si volé y volé y volé y volé y volé y volé Apro si volé te espero con ángel y cantaré Aproximo ley Te espero, te espero Aproximo ley Aproximo ley Aproximo ley Aproximo ley Aproximo ley